Dime que estás en nivel señora, pero así de esas señoras que les gustan los gatos Ustedes, yo respeto los gustos de cada quien, ¿verdad? O sea, yo respeto a las personas que les gusta tener gatos, que les gusta tener perros Y todo lo que ustedes quieran Pero, pero, resulta y resalta que yo tengo un nuevo miembro de la familia Y me está ganando el corazón, gente Pero si yo soy un animalito indefenso, ¿qué te perro hacer yo, Jenny? ¿qué te perro hacer? Cuidame, bonito, que yo te voy a cuidar, bonito Cuidame, bonito, que yo te voy a cuidar, bonito Yo estaño a Isaac y a Zoe A Isaac y a Zoe estaño yo Cuidame, bonito Cuidame, bonito, 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 bonito